conjunta con la profesora Celia Vazconsuelo en relación con experiencias previas y experiencias digamos ancladas en nuestras personas, en relación con la dirección de algunas redes fundamentalmente bajo el marco de algunas convocatorias del programa de internacionalización de la Secretaría de Políticas Universitarias. En ese sentido conversábamos en muchas oportunidades acerca de la necesidad de institucionalizar este tipo de trabajo y así fue naciendo la idea de gestión del centro. Es muy importante para nosotros hoy contar, no con la presencia física porque no fue posible, pero sí con el acompañamiento a través de una pequeña grabación que ha realizado Marina Larrea de la Secretaría de Políticas Universitarias. Es muy importante contar con el acompañamiento y la mirada de funcionarios justamente de la Secretaría de Políticas Universitarias porque es un tipo de trabajo que efectivamente proyecta la universidad internacionalmente, aunque el trabajo de redes como vamos a exponer hoy va muchísimo más allá de lo que puede ser una estrategia de internacionalización de la educación superior. Justamente a partir de diversas temáticas como vamos a exponer hoy, por caso el español como lengua segunda y extranjera, digamos, luego del abordaje de algunos proyectos que han tenido que ver con el estudio del español como lengua segunda y extranjera desde una perspectiva estrictamente disciplinar, hemos pasado a considerar esta temática desde otras perspectivas. Una de esas perspectivas justamente tiene que ver con lo que se denomina el turismo idiomático y la posibilidad de proyectar a la región, digamos, desde sus valores y sus características socioculturales. En ese sentido, allí encontramos un punto de articulación con las líneas de trabajo de la profesora Vasconzuelo que desde hace mucho tiempo viene trabajando el desarrollo turístico como elemento de desarrollo sustentable. Hemos presentado un proyecto en una de las últimas convocatorias de la Secretaría de Políticas Universitarias, digamos, Universidad, Sociedad y Cultura. Hay un proyecto ahí que presenta de otra manera el abordaje de la temática del español.